Belén Abad Quijada, española, 30 años. Óscar Abril Alegre, español, 19 años. Liliana Guillermina Acero Unsiña, ecuatoriana, 26 años. Florencio Aguado Rojano, español, 60 años. María Josefa Álvarez González, española, 48 años. Juan Carlos del Amo Aguado, español, 28 años. Adrián Asenot Adrinot, búlgaro, 22 años. María Nuria Aparicio Somolinos, española, 40 años. Alberto Arenas Barroso, español, 24 años. Neil Ebed Astos Condor Masgo, peruano, 34 años. Y Ana Isabel Ávila Jiménez, española, 43 años. Que suba el del pliego 2. Miguel Ángel Badajoz Cano, español, 34 años. Susana Ballestero Ibarra, española, 42 años. Francisco Javier Barahona Inedio, español, 34 años. Gonzalo Barajas Díaz, español, 32 años. Gloria Inés Bedoya, colombiana, 40 años. Sané Benzalá Imadacán, española, hija de marroquí, 13 años. Esteban Martín de Benito, caboblanco, español, 39 años. Rodolfo Benito Samaniego, español, 27 años. Anca Valeria Bodea, rumana, 26 años. Lidia Bostán, rumana, 27 años. Florencio Brasero Murga, español, 50 años. Trinidad Bravo Segovia, española, 40 años. Diego III Alina María Brick, polaca, 39 años. Estefan Buday, rumano, 37 años. Tibor Budí, rumano, 37 años. María Pilar Cabreja Burillo, española, 37 años. Rodrigo Cabrero Pérez, español, 20 años. Milagros Calvo García, española, 39 años. Sonia Cano Campos, española, 24 años. Alicia Cano Martínez, española, 63 años. José María Carrillero Baeza, español, 39 años. Álvaro Carrión Franco, español, 17 años. Francisco Javier Casas Torresano, español, 28 años. Cipriano Castillo Muñoz, español, 55 años. María Inmaculada Castillo Sevillano, española, 39 años. Sara Centenera Montalvo, española, 19 años. Osvaldo Manuel Cisneros Villacís, ecuatoriano, 34 años. Eugenia María Ciudad Real Díaz, española, 26 años. Jacqueline Contreras Ortiz, peruana, 22 años. María Soledad Contreras Sánchez, española, 51 años. Maripaz Criado Pleiter, española, 52 años. Nicolet Díaz Rumana, 27 años. Beatriz Díaz Hernández, española, 30 años. Georgieta Gabriela Dima, rumana, 35 años. Tinca Dimitrova Paunova, búlgara, 31 años. Kalina Dimitrova Basileva, búlgara, 31 años. San Yoko Senegalés, 42 años. María Dolores Durán Santiago, española, 34 años. Osama El-Anrati, marroquí, 23 años. Sara Encinas Soriano, española, 26 años. Carlos Marino Fernández Dávila, peruano, 39 años. María Fernández Del Amo, española, 25 años. Res Reynold Ferrer, filipino, 20 años. Héctor Manuel Figueroa Bravo, chileno, 33 años. Julia Frutos Rosique, española, 44 años. María Dolores Fuentes Fernández, española, 29 años. José Gallardo Olmo, español, 33 años. José Raúl Gallego Triguero, español, 39 años. María Pilar Gámez Torres, española, 40 años. Abel García Alfajeme, español, 27 años. Juan Luis García Arnaiz, español, 17 años. Beatriz García Fernández, española, 27 años. María de las Nieves García García Moñino, española, 46 años. Enrique García González, dominicano, 28 años. Cristina Aurelia García Martínez, española, 34 años. Carlos Alberto García Presa, español, 24 años. José García Sánchez, español, 45 años. José María García Sánchez, español, 47 años. Javier Garrote Plaza, español, 26 años. Petrica Geneva, rumana, 34 años. Ana Isabel Gil Pérez, española, 29 años. Embarazada de 8 meses de Samuel, el que nace de Ana, murió con ella. Oscar Gómez Gómez Gudiña, español, 24 años. Félix González Gago, español, 52 años. Angélica González García, española, 19 años. Teresa González Grande, española, 38 años. Elías González Roque, español, 30 años. Juan Miguel Gracia García, español, 53 años. Javier Guerrero Cabrera, español, 25 años. Bertamaría Gutiérrez García, española, 39 años. Sergio de las Heras Correa, español, 29 años. Pedro Hermida Martín, español, 51 años. Alejandra Iglesias López, española, 28 años. Mohamed Itaibén, marroquí, 27 años. Pablo Izquierdo Asanza, español, 42 años. María Teresa Jaro Narrillos, española, 32 años. Oleksandr Klazkovoy, ucraniano, 56 años. Laura Isabel Laforga Bajón, española, 28 años. María Victoria León Moyano, española, 30 años. María Carmen Lominchara Anolso, española, 34 años. Embarazada de tres meses, su bebé murió junto a ella. Miriam López Díaz, española, 31 años. María Carmen López Pardo, española, 50 años. María Cristina López Ramos, española, 38 años. José María López Menchero Moraga, español, 44 años. Miguel de Luna Ocaña, español, 36 años. María Jesús Macías Rodríguez, española, 30 años. Francisco Javier Mancebo Záforas, español, 38 años. Ángel Manzano Pérez, ecuatoriano, 42 años. Vicente Marín Chiva, español, 37 años. Antonio Marín Mora, español, 43 años. Begoña Martín Baeza, española, 25 años. Ana Martín Fernández, española, 43 años. Luis Andrés Martín Pacheco, español, 54 años. María Pilar Martín Rejas, española, 50 años. Alois Martinas, rumano, 27 años. Carmen Mónica Martínez Rodríguez, española, 31 años. Miriam Melguizo Martínez, española, 28 años. Javier Menjibar Jiménez, español, 42 años. Álvaro de Miguel Jiménez, español, 26 años. Michel Michel Rodríguez, cubano, 28 años. Estefan Modol, rumano, 45 años. Segundo Víctor Mopacita Mopacita, ecuatoriano, 37 años. Encarnación Mora Donoso, española, 64 años. María Teresa Mora Valero, española, 37 años. Julita Moral García, española, 53 años. Francisco Moreno Aragonés, español, 56 años. José Ramón Moreno Isart, español, 37 años. Eugenio Moreno Santiago, español, 56 años. Juan Pablo Morís Crespo, español, 32 años. Juan Manuel Lara, español, 33 años. Francisco José Narváez de la Rosa, español, 28 años. Mariana Negru, rumana, 40 años. Ismael Nogales Guerrero, español, 31 años. Inés Novellón Martínez, española, 30 años. Miguel Ángel Orgaz Orgaz, español, 34 años. Ángel Pardillos Checa, español, 62 años. Sonia Parrondo Antón, española, 28 años. Juan Francisco Pastor Pérez, español, 51 años. Daniel Paz Manjón, español, 20 años. Josefa Pedraza Pino, española, 41 años. Miriam Pedraza Rivero, española, 25 años. Roberto Pellicari López Osa, español, 31 años. María del Pilar Pérez Mateo, española, 28 años. Felipe Pinel Alonso, español, 51 años. Marta Scarlett Plasencia Hernández, dominicana, 27 años. Elena Ples, rumana, 33 años. María Luisa Polo Remartínez, española, 50 años. Ionut Popa, rumano, 23 años. Emilian Popescu, rumano, 44 años. Miguel Ángel Prieto Humanes, español, 37 años. Francisco Antonio Quesada Buena, español, 44 años. John Jairo Ramírez Bedoya, colombiano, 37 años. Laura Ramos Lozano, hondureña, 37 años. Miguel Reyes Mateo, español, 37 años. Marta del Río Méndez, española, 40 años. Nuria del Río Menéndez, española, 38 años. Jorge Rodríguez Casanova, español, 22 años. Luis Rodríguez Castel, español, 40 años. María de la Soledad Rodríguez de la Torre, española, 42 años. Ángel Luis Rodríguez Rodríguez, español, 34 años. Francisco Javier Rodríguez Sánchez, español, 52 años. Ambrosio Rogado Escribano, español, 56 años. Cristina Romero Sánchez, española, 34 años. Patricia Razca, polaca, 7 meses. Biesla Razca, polaco, 34 años. Antonio Sabalete Sánchez, español, 36 años. Sergio Sánchez López, español, 17 años. María Isabel Sánchez Mamajón, española, 37 años. Juan Antonio Sánchez Quispe, peruano, 45 años. Balbina Sánchez Dehesa Francés, española, 47 años. David Santamaría García, español, 23 años. Sergio Dos Santos Silva, brasileño, 28 años. Juan Carlos Sanz Morales, español, 33 años. Eduardo Sanz Pérez, español, 31 años. Guillermo Senent Pallarola, español, 23 años. Miguel Antonio Serrano Lastra, español, 28 años. Rafael Serrano López, español, 66 años. Paula Micaela Sfeatku, rumana, 27 años. Federico Miguel Sierra Serrano, español, 37 años. Federico Miguel Sierra Serrano, español, 37 años. María Susana Soler Iniesta, española, 36 años. María Susana Soler Iniesta, española, 46 años. Alessandro Horacio Horacio Sucio, rumano, 18 años. Danuta Teresa Espila, polaca, 28 años. José Luis Tenesaca Betancourt, ecuatoriano, 17 años. Iris Toribio Pascual, español, 20 años. Neil Torres Mendoza, ecuatoriano, 38 años. Carlos Tortosa García, español, 31 años. María Teresa Tudanca Hernández, 49 años. Jesús Utrilla Escribano, español, 44 años. María Teresa, también española. José Miguel Valderrama López, español, 25 años. Saúl Valdés Ruiz, hondureño, 44 años. Mercedes Vega Mingo, española, 45 años. David Vilela Fernández, español, 23 años. Juan Ramón Zamora Gutiérrez, español, 29 años. Yad Oslav Zohimnyuk, ucraniano, 48 años. Cesaba Olimpio Zysgoski, rumana, 26 años. Muchas gracias. ¿Cómo nos ha dolido escuchar sus nombres? ¿Cuántos recuerdos de bebés, jóvenes, personas de mediana edad, mayores, españoles, españolas, inmigrantes, personas que venían a buscar un futuro mejor. Y qué rabia pensar que el terrorismo se llevó más de 7.000 años que les quedaban por vivir. Nosotros, a sus familias, a ellos en primer lugar y a ellas, a sus familias, solo los podemos consolar con nuestro recuerdo y con nuestro cariño. Recuerdo que volveremos a reiterar el 11 de marzo de 2015. ¡Gracias! ¡Gracias!